En este video les voy a enseñar cómo configurar el MSI Afterburner de forma sencilla y fácil para que puedan usar el MSI Afterburner sin problemas lo primero que tenemos que hacer es obviamente abrir el programa una vez este abierto desaparecerá esto por ahora ignoren todo esto que ven acá lo que nos interesa ahora es irnos a la tuerquita presiona primero venimos a general, les va a aparecer primero y lo que tienen que hacer es señalar a su tarjeta de video dedicada en mi caso la RTX 4070 ventilador lo ignoramos monitorización es lo que nos interesa más ya que todo lo que ves aquí se mostrará en pantalla y cómo funciona esto cuando ustedes vengan por primera vez les aparecerá aquí 1000 yo lo bajo a 100 para que se actualice más rápido acá dice periodo de refresco de información del hardware pues yo lo dejo en 100 si ustedes quieren lo pueden dejar tal y como está, no hay problema ahora nos interesa este punto aquí verán los componentes de su PC la memoria RAM, el CPU, etc, etc y eso lo uso lo más importante y cómo hacemos para activar y se muestra en pantalla por ejemplo ahorita estamos viendo esto que hice en OSD quiere decir que esto se mostrará en pantalla y que esto no se mostrará en pantalla ya que no dice OSD y cómo lo activamos pues de la siguiente manera simplemente tienen que seleccionar el parámetro que quieran activar y le dan en mostrar información en pantalla y con eso sería suficiente para que se muestre en la pantalla pero en mi caso no quiero que aparezca eso les voy a mostrar cómo es que tengo configurado yo todo lo que quiero que aparezca en pantalla bien, le damos en aplicar vamos al siguiente parámetro esta parte sirve para activar y desactivar la información que vemos en pantalla si quieres que se muestre si quieres que se oculte bastará con que asignen una tecla en esta parte el que ustedes deseen en mi caso yo siempre uso el 1 para activar esa tecla servirá para activar y desactivar ignoren el resto y finalmente llegamos a interfaz de usuario este punto es más que todo estético finalmente le damos en aceptar para que todo se guarde pan, iniciar el programa una vez que inician su juego automáticamente les aparecerá la información en pantalla después de unos cuantos segundos si es que no desaparece simplemente presionen uno varias veces hasta que les aparezca para encender y apagar ya saben solamente estoy usando la tecla 1 no sé si están viendo pero aquí tengo el Riva Turner tamaño de la información en pantalla pueden cambiarle el color y todo estaré atento a sus comentarios